Cidl Entertainment, Portal Digital Con más de 16 millones de oyentes mensuales tan solo en Spotify, el cantante y productor de 26 años Mora compartió con gran felicidad la aceptación que ha tenido su segundo material discográfico que lleva por nombre Microdosis, álbum compuesto por 15 canciones, teniendo colaboraciones con artistas de la talla de Faith, Jay Cortés, entre otros. Trabajar con Jacob para mí ya es diferente, yo considero mi hermano, es de las personas con quien más comparto tiempo en el estudio. Yo creo que después de que yo pueda hacer mi musiquito tranquilo y tenga la gente que confío y quiero al lado, yo creo que eso es lo que me hace falta, más nada, yo creo que estoy tranquilo. Yo lo veo como una microdosis de lo que yo soy como artista y lo que yo puedo traer a la mesa y lo veo así como que es una dosis de algo que yo puedo hacer y que vamos en el camino que es. Eso, o sea, microdosis es un disco que tú no sabes qué esperar de la próxima canción y así mismo soy yo, tú no sabes, yo ni sé ni lo que yo voy a querer hacer mañana. Así que es lo mismo, como que tú pasas una canción y dices, ok, viene otro reggaeton y de momento sale una electrónica ahí y corte brincando. Pero sí, soy así, como que me gusta vivir el día a día y disfrutarme lo que está pasando ahora y olvidarme quizás de lo que puede pasar después. Y nada, vivir día a día. Y yo creo que eso pues es microdosis más o menos. El año pasado, el Boricua tuvo la oportunidad de participar en el Coca-Cola Flow Fest, convirtiéndose en uno de los escenarios más especiales, pues de esta manera México recibía con los brazos abiertos a una de las figuras más prometedoras de la música urbana. El año pasado cuando yo fui para el Coca-Cola, yo creo que ese momento de mi carrera, yo creo que fue como uno de los shows más grandes que pude, o sea, pues venir. So, para mí es especial porque pues yo no me había presentado nunca, yo no había pasado tiempo, estaba primer día de clases en la calle, pero yo no había cantado primer día de clases en algún sitio tan grande así. So, cuando, es bien especial porque pues fue el primer sitio así en México que me abrió las puertas, como quien dice, y me dio la oportunidad de pues cantar ahí, así que nada, yo espero volver pronto, así que nada. Encontrándose más a sí mismo en este material, Mora lleva su disco a explorar nuevos sonidos y no encasillarlo únicamente en el género del reggaetón. Y realmente el género pues llegó un punto el año pasado que se convirtió en mucho reggaetón, 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 reggaetón. Y sí, también hay reggaetón en mi disco, pero traté de irme más en otro flow, buscar sonidos nuevos, instrumentales nuevos, pistas nuevas, cosas que no se hayan hecho y probar, a mí me gusta experimentar. Cada proyecto que hago, trato de pues superar a lo anterior, no superarle a lo que está pasando pues en la música, sino superarme a mí mismo, ¿me entiendes? O sea que yo, quizás lo que ahora mismo pues sí, yo puedo pensar que estoy en mi peak, como dicen por ahí, pero de aquí a dos años tú no sabes, ¿me entiendes? Así que nada, es cuestión de seguir tratando de evolucionar y no estar pendiente a lo que está pasando afuera y tratar de superarte a ti y no pues a otra gente. Pues en mi clóset ya no es como que para ver qué le gusta a la gente de mí, en primer día de clase era eso, era tú vas a sacar este disco para ver qué es lo que le gusta a la gente de mí, qué canciones son las que le gusta a la gente, qué flow. El cantante ya se encuentra más que listo para iniciar una gira de presentaciones por Europa, sin embargo espera que su regreso a México sea con un par de shows y así consentir a todos sus seguidores. Pues, o sea, eso está bien pendiente, o sea, lo que pasa es que ya yo tenía un par de compromisos antes que había cuadrado hace mucho tiempo, de los próximos, yo voy a estar aquí como tres, cuatro días, no me dio brega presentarme en ningún lado porque ya tenía compromisos en Europa, pero después de venir de Europa, 100% vamos a venir a México, 100%. Sin duda su carrera cada vez se encuentra más en ascenso, prueba de ello es que Mora ha sido reconocido por Billboard como uno de los mejores 10 productores y escritores latinos, creando su propio estilo y siendo inspiración para nuevas generaciones. Síguenos en nuestras plataformas digitales, dale like a nuestra fanpage, también contáctanos en Instagram y Twitter y suscríbete al canal de YouTube.